Somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epidemiológica. Lo más importante en consecuencia es focalizarnos en un único objetivo, que es el que comparte el conjunto de la ciudadanía, y es precisamente el de doblegar esta segunda curva y en consecuencia mantener a raya al virus. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Como lo conseguimos en la primera ola, lo vamos a conseguir en esta segunda curva. En esta reunión hemos repasado las medidas planteadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado en el Consejo de Gobierno Extraordinario el pasado viernes, y que hoy entran en vigor. Como he dicho antes, nuestro papel, el papel del Gobierno de España, no consiste en enjuiciarlas. Pero sí quiero expresar al conjunto de la ciudadanía, que es lo que le he dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es que deseamos de corazón, de corazón, que sean suficientes para frenar la pandemia, para doblegar la curva.